Llorando a mares Voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me digan en dónde se haya mi consentida Me es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con toda el alma Ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber Que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté Aunque yo muera de dolor Ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber Que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté Aunque yo muera de dolor Que sea feliz donde ella esté Te doy la brisa de este mar Te doy la brisa de este mar Para hacerte un collar Te doy la brisa de este mar Mis canciones serán Te doy la brisa de este mar 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 Que empieza a iluminar Nuestro amor tropical Tejeré con mis sueños la más linda red Para ser una hamaca de suave vaivén Y así, gozar los dos así Enfrente de este mar Que meció nuestro amor Tejeré con mis sueños la más linda red Para ser una hamaca de suave vaivén Y así, gozar los dos así Enfrente de este mar Que meció nuestro amor Que meció nuestro amor Cien mujeres han pasado por mi Cien mujeres me brindaron sus desprecios Y a pesar de su cariño traicionero He caído en el embrujo de sus besos Crisionero de tus besos yo me encuentro Por querer con todo el alma es mi delito Son tus labios los guardianes de mi celda De este amor De este amor que por tu culpa está marchito No me dejes prisionero No me dejes prisionero te lo pido Dame libre con la llave de tus besos Que sintiendo las caricias de tus brazos No me importa que me maten tus desprecios Por querer con todo el alma es mi delito Son tus labios Son tus labios los guardianes de mi celda Son tus labios los guardianes de mi celda De este amor que por tu culpa está marchito Son tus labios los guardianes de mi celda No me dejes prisionero te lo pido No me dejes prisionero te lo pido Dame libre con la llave de tus besos Que sintiendo las caricias de tus brazos No me importa que me maten tus desprecios Tengo tu carta en mis manos, hoy mismo la recibí Dices que tienes presente el amor que yo pedí No me escribas ya más cartas si quieres saber de mí Quiero tenerte en persona, quiero estar juntito a ti Cartas que vienen, cartas que van Penas que llegan y me hacen llorar No sé qué tengo, no sé qué hacer Para olvidarme de esa mujer Tú me trajiste esta carta, trenecito, córrelo No me traigas ya ninguna, tráimela a ella mejor Y si no la traes a ella ya no sirves por favor Porque creo que cuando llegas traes la dueña de mi amor Cartas que vienen, cartas que van Cartas que vienen, cartas que van Penas que llegan y me hacen llorar No sé qué tengo, no sé qué hacer Para olvidarme de esa mujer No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas Porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Mi triste vida Mi negro sino Mi triste suerte ya cambió Porque con tu amor ya no habrá dolor Solo tendré felicidad En esta noche De luna llena De luna llena Deja que cante mi canción Ella te dirá Todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas Porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Y aquí, porque yo así comprobaré Dentro de mi alma hay un grito de un corazón anhelante Que repite a cada instante su deseo de querer Y en mis noches de delirio siento correr por mis venas Un deseo que me quema y que me obliga a gritar Hambre de sentir el fuego ardiente de un amor que se inclemente Que me queme las entrañas Hambre de besar con ansia loca que me muertan en la boca Hasta hacérmela zancar Hambre de un amor que me carecine Que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad Hambre de un amor desesperado Que me lleve hasta el pecado Aunque tenga que llorar Hambre de sentir el fuego ardiente de un amor que se inclemente Que me queme las entrañas Hambre de besar con ansia loca que me muertan en la boca Hasta hacérmela zancar Hambre de un amor que me carecine Que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad Que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad Hambre de un amor desesperado Que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad Aunque tenga que llorar Aunque tenga que llorar Aunque tenga que llorar Que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad Que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad Ave fugaz que abandonas el nido Ya no tendrás el calor de mis besos Nunca podrás encontrar un cariño mejor Algo quizás te hablará de un olvido Y has de querer retornar a mi nido Ya no podrás encontrar un recuerdo No, porque mi amor como tú Ya su rumbo perdió Sé que te vas con un rumbo perdido Ave fugaz que abandonas el nido Ave fugaz que abandonas el nido Ya no tendrás el calor de mis besos Nunca podrás encontrar un cariño mejor Algo quizás te hablará de un olvido Y has de querer retornar a mi nido Ya no podrás encontrar un recuerdo No, porque mi amor como tú Ya su rumbo perdió Trasnochar es tu vida como un carrusel Sé infiel que por más vueltas y vueltas des En el mismo lugar Sé infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena que quiera ser Siempre mala has de ser Tú me heriste con tu desdén Y olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto esperar Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Con desesperación Mira mi sufrim Oye mi alma gemir No ves que sin ti No ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven a ahogar todo el padecer Que me dio tu desdén Mira mi sufrim Oye mi alma gemir No ves que sin ti No ves que sin ti No ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Ven Quiero sentirte otra vez Ven a ahogar todo el padecer Que me dio tu desdén Ven 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 Tú bien sabes mujer que siempre te adoré Como una fiera loca Que siempre te adoré Que siempre te besé Como una fiera loca Aun sin embargo sé Que solo fue una mentira Que solo fue tu vida No la paga Eres mujer No la paga Tú bien sabes mujer que siempre te adoré Como una fiera loca Que siempre te adoré Que siempre te besé Como una fiera loca Aun sin embargo sé Que solo fue una mentira Que solo fue tu vida No la paga Eres mujer Ando borracho De celos y sentimientos Porque ayer tardía mi chata la vi enojada ¿Quién es ese amigo Que ayer te tenía abrazada? Pero ay que cara Que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho Viva Viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho Muera Sirvame otra copa Señorita cantinera Pero ay que cara Que me quiero emborrachar A mi que me importa Que en tu casa Que en tu casa No me quieras A mi que me importa Que nadie me pueda ver Sirvame otra copa Señorita cantinera Que quiero olvidar Que quiero olvidar La pasión de esa mujer Ranchera chula De grandes ojos Tu fiel amante Tu fiel amante Yo quiero ser No me desdeñes No me desdeñes con tus enojos Sal a la cerca Te quiero ver Ya van tres noches Es que no te miro Es que no te miro Esta es la buena Vas a salir Vengo a decirte Cuanto te quiero Tengo que amarte Tengo que amarte Para vivir Con lo que truje de la frontera Merguen Y si un jacar de la nopalera Ya vive al cura Él nos va a casar Dile a tu papa que nos queremos Que ya medites tu corazón Que en la cosecha Nos casaremos Y que esperamos Su bendición Con lo que truje de la frontera Merguen Y si un jacar de la nopalera Ya vive al cura Él nos va a casar Ya vive al cura Que ya me da Ya vive al cura Y si un jacar de la nopalera Y si un jacar de la nopalera Que ya me da